Hey que tal amigos como van todos bienvenidos al canal en este nuevo video les vengo a explicar por donde pueden ver el partido entre estudiantes la plata contra argentinos juniors que se juega hoy a las 6 horas argentina o a las 4 horas colombiana entonces una vez se desabra las 6 horas argentina o las 4 en colombia pueden entrar al canal TNT Sports o a Fox Sports Premium Argentina que en cualquiera de estos dos canales se serían transmitiendo el partido para que lo vean y bueno amigos eso fue todo espero les haya gustado y servido mucho la información y nos vemos en el próximo video chao chao